¿Qué tal te hablaba? ¿Ah? ¿De qué? Dijo que sentía compasión por mí, en el tiempo que vivía con una niña tan poco femenina y regresiva. ¿Pero peleamos? ¿Pero? Por cierto, me la fumaste solo porque no me defendí, ¿bola? ¡Mamá, madre! ¿Pero qué tal te lo despejaste? Lo dices como si me llamaba fuera tan fuerte como crece. 3, 2, 1, 6. ¿Qué me pasa? Mi cadena, ¿todas, pues? Sí. El doctor, eres el responsable de esto. ¿Qué te haces, doctor? ¿Cómo? Ah, aquí se llevaré cargando. ¿Estás loca? ¿Cómo crees que voy a permitir que una mujer me cargue? Eso sería demasiado, muchachos. Todo lo hecho es porque no tenemos problemas. ¿Cómo? ¿Cómo crees que voy a permitir que una mujer me cargue? Sí. ¿Qué te haces? 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 Oye, ya estoy muy cansado, muchas veces que sí, nada más que estamos y estamos y, no, no, ya, oye, cállate, además le voy a caminar, ¿cómo? Eh, ¿y onda, y onda, sí o qué? No, yo te hice que no, pues si quieres, después, ¿no? O qué, o más a lazo que llegue tu papá, cóllate. ¿Acaso quieres pelear? Ah, ¿cómo qué? ¿Acaso te duele? ¿Cómo que me quieres? ¿Ya me acordé? ¿Fue el doctor? ¿Chis? ¿Ahora qué? Vale, vamos, súbete. Ah, ¿cómo ahorita? Ándale. Ah, pero no, ¿eh? ¿Me vieron a subir? ¿Qué? ¿Y yo ni te di? No, no, sí, no. ¿Quieres o no? Como que le gustaba de mujer siempre todo este tiempo.